Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Tigres, jornada 1 del clausura 2023, alineaciones, cuando y donde ver el partido. El proceso de Diego Pocca como nuevo técnico de los Tigres iniciará este domingo cuando visiten a Santos en el Estadio Corona para abrir su participación en el clausura 2023 en busca de un título que se quede en el norte del país. El partido podrá ser visto solamente por medio de la plataforma de VIX más en México. El balón comenzará a rodar en punto de las 19, 0 horas. Santos acabó en el lugar 3 de la clasificación general en la apertura 2022 con 33 puntos, pero fueron eliminados por el Toluca en los cuartos de final por un global de 6 goles por 4. Eduardo Fentanes buscará arrancar motivado con sus pupilos para este torneo conseguir la séptima copa en sus vitrinas. Los universitarios les quitaron a los laguneros a una de sus principales armas, pues se hicieron de los servicios de Fernando Borriarán, quien buscará realizar la ley del ex-tan solo en la primera jornada del nuevo campeonato. El técnico argentino Diego Pocca, quien brillará en el Atlas del Guadalajara por hacer los bicampeones, está ahora en busca de dominar a los Tigres de la UANL. El sudamericano llega en sustitución de Miguel Herrera, quien se quedó el torneo pasado en cuartos de final ante los tuzos del Pachuca. Aunque el equipo de Miguel Herrera no perdió en el marcador global, el empate a dos goles le dio el pase a la semifinal a los hidalguenses, quienes acabaron en cuarto lugar de la fase regular, mientras que los universitarios acabaron en el quinto con 30 unidades. Ahora Diego Pocca tiene una loza enorme en su visita al Estadio Corona, pues los Tigres llevan más de 11 años sin sacar las tres unidades de tierras laguneras. Posible alineación de Santos Laguna. Portero Carlos Acevedo Defensas Hugo Rodríguez Mateus Doria Raúl López Omar Campos Mediocampistas Alan Cervantes Ayrton Preciado Cecilio Domínguez Juan Bruneta Delanteros Harold Preciado Eduardo Aguirre Banca Gibran La Hood Félix Torres Jair González Aldo López José Ávila Eduardo Pérez Diego Medina Ronaldo Prieto Oscar Manzanares José Lozano Posible alineación de Tigres Portero Nahuel Guzmán Defensas Igor Liknovsky Diego Reyes Jesús Garza Jesús Angulo Mediocampistas Guido Pizarro Rafael Carioca Fernando Gorriarán Delanteros Luis Quiñones Nico López André Pierguigna Banca Javier Aquino Sebastián Córdoba Juan Bigón Florian Taubin Jordi Caicedo Eduardo III Miguel Ortega